¡Ey tú! Esto te interesa. Seguramente sabes que la semana pasada renunció Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con esta suman ya 7 las renuncias de integrantes del equipo de la nueva administración, entre ellos Josefa González Blanco de Semarnat y Germán Martínez, quien fungió como director general del IMSS. Por ello valdría la pena reflexionar sobre qué ocurre dentro de la autonombrada Cuarta Transformación. ¿Por qué el gobierno en lugar de escuchar las voces expertas de sus integrantes prefiere perderlos? ¿Por qué a escasos 7 meses en el poder continúa la crisis de comunicación interna? Por ello también nos preguntamos ¿Quién asesora al presidente? ¿O más bien el presidente se deja asesorar? ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!